¿Están planeando hacer varias temporadas? ¿Tú sabes si se han pactado varias temporadas? Hoy me enteré que ya está confirmado por Netflix, además, la segunda temporada. Obviamente todo esto se maneja dependiendo del éxito de la serie y de realmente los números que se manejan ya como resultado de una vez terminado el producto y colocado en la plataforma. Sabíamos que la posibilidad era bastante alta de que esta historia continuara, pero no teníamos todavía esa seguridad. Hoy está confirmada una segunda temporada, lo acabo de leer en las redes de Leonardo Padrón y de CMO Producciones. Sí. No sabemos cuánta tela haya que cortar, pero sí les puedo adelantar que conociendo de hace muchísimos años por la televisión venezolana, por ser venezolano y por haber trabajado en Venezuela durante nueve años de carrera, antes de venirme para acá e iniciar entonces lo que fue la segunda parte de mi carrera y la internacionalización que fue aquí en Colombia. El conocimiento que tengo de las historias de Padrón y de su trabajo y de su talento, yo creo que realmente es un hombre con una musa para escribir, brillante, impresionante, con un talento de verdad que sobrepasa cualquier cosa que les pueda decir. Yo aquí, en palabras, es un tipo increíblemente talentoso, es un tipo muy inteligente y es un tipo que para escribir realmente es excepcional. Se nota, se nota, se nota por la calidad de los relatos de la serie, que definitivamente en los relatos tú te das cuenta de la calidad de un guionista.